¿Se han quedado maravillados? Es que me han contado tu respuesta Y el 1, el 2 y el 3 y el 4 Es un personaje que es muy divertido Bueno, con Rebeca, con Rebeca un poco No mucho, pero sí, vamos Es que al final todos los personajes se cruzan bastante Es muy bonito lo que hemos creado Que además es como que se ha creado Hemos hecho mucho equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!